Si Aldo es un momento dedicado para él, sabemos que hay muchos atletas de Cristo denominados así y bueno se están hermanando en una oración para que pueda estar bien el hijo Cerro dejando el balón para que aparece Escobar, inhabilitado aparece Rodrigo Ramallo Señoras y señores, levanta la banderola, el juez y aparece por esa tribuna, la tribuna de preferencia Llegar la apertura del marcador, a ver como lo aprovecha el gualdineiro, le va a pegar Escobar Escobar Al palo del arquero Aldo Veamos, ahí está armada la barrera, se viene Escobar, manda el envío arriba ¡Va! ¡El portero! Olivares, señoras y señores, se para bien en los tres palos y manda ese balón con el brazo derecho afuera Norberto Tenía destino de red, el arquero haciendo un estirado, un buen esfuerzo para desviar el balón Bueno, si no era gol, era travesaño seguro, pero tenía destino de arco Solvente aparece el número 16, Walter Vizaga, descargando para que aparezca Chimacero Chimacero para Escobar, viene Escobar, viene Escobar, el remate de Escobar, pero qué jugada de Escobar Mi querido Norberto Sotana para uno, metió un caño, pero hermoso, eso que duele, fíjate Control, no fue caño, pero mirá, ahí, cerquita Y Olivares, el hombre distinto en este primer tiempo Seguro que sí Con dos o tres intervenciones, Olivares demuestra que es el hombre distinto en este primer tiempo Esta llega a ser la llegada más importante del partido, en realidad Jugadas de riesgo, jugadas bien elaboradas No hay un equipo, uno porque salió a no perder, y esa es la sensación que deja Universitario Y el otro porque no puede Diestrongues romper ese vallado, esa gente que acumuló en su campo, en su propio terreno El equipo de Universitario, y el balón parado vuelve a ser el camino Fíjate vos que todas las aproximaciones son a balón parado No han tenido alguna llegada sorpresiva por las espaldas No se ha utilizado el terreno a lo ancho, la amplitud del terreno, la profundidad Que habitualmente tienen estos dos equipos No la han tenido, y esta tal vez es la única, la única jugada Donde... Un pelotazo arriba para que aparezca, atención, Ramallo Se viene Ramallo, por el primero, por el primero Centro retrasado, le va a pegar Chumacero Le pegó con la de palo Le pegó con la zurda, alejando Chumacero Y ese balón se eleva por encima de la portería de Raúl Olivares Vamos a ir con... Voy como Fidel Hay movimiento en la cazamata Se viene de la cuesta, arriba Le queda puerta trasera el primero, Baca Baca, señoras y señores, apareció en escena No lo hizo todo el primer tiempo No lo hizo en estos ocho minutos Pero aparece Daniel Baca con ese puntín En puerta trasera De nombre de la cazaca 19, Jorge Flores Norberto Es que se llega por los costados Esa es la gran diferencia en el primer tiempo No se llegó nunca, ni uno ni otro Todos atacaron por el centro Hay que atacar por el costado Es donde se lastima Y vuelvo a decirte la frase La ruta más rápida y segura es la que ya conoces Y hay que repetirla No hay vuelta de eso Cuando va otra vez la jugada Se equivoca Baca, Dios mío Baca sale pero de mal Y ahora quiere hacer pensar que se golpeó No, no, nada, nada Simplemente se le escapó Simplemente se le escapó la pelota ¿Era por el galo? Nada, nada Sí, contigo Fidel Y el reclamo es el grado de Julio César Valdivieso Al asistente avión Lo cargaron uno de los hombres de Universitario Lo que reclama Ahí Julio Cuando viene Ramaño Agarra en seco Ramaño Se viene Ramagol Aquí está Ramaño Por el primero, por el primero Remató Apareció el portero Olivares Me gusta más que el primer tiempo El partido es distinto Han elegido un lugar del terreno de juego Que es muy poco transitado Y es los costados Norberto y negro acá Cuando va una vez más el atignado Atención por romper el celo Viene Chumasero Remató gol ¡Gol! 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 Apareció la contra del tigre Apareció la contra del gualdinero Y Alejandro Chumasero Si no la hace Ramallo No la hace el pájaro Aparece el cachorro Para meterse en el área mayor De Olivares Con pierna derecha Le cambia el palo Y anota el primero En el 59 El tigre está ganando Un acero Norberto Bueno Ahí está la pelota Filtrada Las espaldas Decíamos que Hubieron muy pocas pelotas Que pudieron vencer las espaldas O ganar las espaldas Y el Pidbul que Termina cruzando Un remate Fantástico Para poner un campeonato Tremendamente apasionante El tigre llega A 41 puntos 43 Creo que los que tienen que aprender Son equipos que nunca estuvieron en algo Aquí viene atención La gente del plantel de Díaz Trong Es el centro de Chumasero No llega Escobar Solamente Hay un poquito más Pero de todos modos Aplaude a Chumasero Mira el centro Norberto Perfecto No llegó No llegó Llegó y no llegó Estaba Para que aparezca Ríos Ríos para Escobar Se viene Escobar Se viene Escobar Se viene Escobar El segundo Y que hizo Ramaño En vez de empujarla La saca Me parece que antes Había tocado un capitalino Pero como llegó El plantel de Tigrado Norberto A fondo Es corner Tiro de esquina Lo que te iba a decir Cuando un equipo Tiene la pelota Tiene la pelota Y la tiene La monopoliza Te convierte el gol Y cuando convierte el gol Se la cede al rival Aquí no ha sucedido eso Cuando viene Atención El segundo No lo puedo creer Somos dos Lo que apareció En la pierna derecha De Ramaño Miren el tiro de esquina Pivotaje muy bien De Centurión Y ahí aparece Ramaño Pero sin dirección Te decía La pelota Aquí está Chávez Después de la lesión Aparece Guapo Aquí viene Con el cachorro Chomaceno Para Chávez Viene Chávez Se lleva al centro Al piso Escobar Está muy cerca Más cerca el segundo Que el empate de Universitario Eligieron el camino correcto Eligieron el camino correcto Y es el costado Y el centro atrás En el primer tiempo Se utilizó tan poco De parte de los dos Que no tuvimos Sí señor Cuando viene Atención El segundo Y me parece Que en ese preciso momento Le contaron a Gabriel Ríos Que está ganando Bolívar Y pifió ese balón En un saco lateral Sabemos que no hay Posición adelantada Recibe el pájaro Sirve el pase Donde tiene que servirlo Y se le fue ancha A Gabriel Ríos ¿Riberto? Sí señor Cuando viene Atención El segundo Y me parece Que en ese preciso momento Le contaron a Gabriel Ríos Que está ganando Bolívar Y pifió ese balón En un saco lateral Sabemos que no hay Posición adelantada Recibe el pájaro Sirve el pase Donde tiene que servirlo Y se le fue ancha A Gabriel Ríos Y se ha ganado 10 trongues Lo ha hecho por un tanto Contra cero a la U Y láte ese corazón De Copa Libertadores De América Para el Tigre 95 minutos De los cuales se jugaron 48 Lo que significa Un 51% En este cotejo Que el Tigre gana Sin ningún tipo De discusión Sí señor En este partido Que fue corto En el marcador Pero el gol de Chumacero Fue suficiente Para lograr la victoria En el 59 Anotó Chumacero Con la algarabía De su público Que Bueno El Tigre Se tiene acostumbrado A esto Por eso Reconozco Cuando Alcorso lo vio En el segundo tiempo Aldo En el primer tiempo Pelotas paradas Remates de larga distancia Muy pocas jugadas De gol Generadas Creo que esta fue la única Esta fue la única Llegada Que tenía destino De red Una jugada Elaborada por la punta Y terminada por el centro Del área El segundo tiempo Fue muy distinto Los equipos empezaron A buscar profundidad Y usaron la amplitud Del terreno Y cuando Eso Se provoca Se llega mejor Y se llega con situaciones De gol Por eso Fue mucho más atractivo Este Este segundo tiempo Entre el Diestrongues Y Universitario Había un equipo Evidentemente Y ese era el Diestrongues Que era el que gustaba El triunfo Y lo hizo desde el inicio Decíamos que Hubo un equipo Que salió a ganar Y ese fue Diestrongues Y encuentra En esta pelota Bien peleada Por Chumacero Y mucho mejor Definida Poniendo El gol Justiciero Por lo que había hecho Uno Y por lo que había hecho Otro No cabe ninguna duda Que Diestrongues Lo merecía Y bueno Es Chumacero El hombre de los goles Importante Como vos lo dijiste A lo largo de la transmisión El que se encargó De abrir el marcador Y con ese Le bastó A pesar de que tuvo Otras situaciones claras El equipo De Diestrongues Se terminó Así el partido Vuelvo a repetir Con un justo ganador El equipo De Achumani En este encuentro Jugado en Sucre Hacía 5 años Que no ganaba Se queda hoy Con las 3 unidades Que lo ponen Prácticamente En Copa Libertadores De América Aprovechando El resultado Que no está favoreciendo A Oriente Petrolero Los números Las estadísticas Que nos deja este cotejo Son las siguientes 18 remates En Salló Universitario 4 al arco 24 Diestrongues 9 al arco 26 faltas cometidas 17 por Universitario 9 por Diestrongues 8 tiros de esquina 6 para Universitario 2 para Estrongue 8 posiciones adelantadas 4 para cada equipo 45% Tendencia de la pelota Para Universitario 56